A la paz de Dios, aquí Nessiex, nuevo vídeo, Battlefield Hardline, modo campaña. Primer episodio, ya subí el prólogo anteriormente, y vamos a callarnos para ver las cinemáticas. Estamos en comisaría, yo se supone que soy este, voy con la chinita. Mendoza, hoy has incautado varios kilos de cocaína, enhorabuena. Ahora dime por qué marcan la coca. Es el símbolo del fabricante, demuestra que está sin cortar. Correcto. La coca tenía un sello que no habíamos visto. Vuestra última captura dice que es de Tyson Lasford, con quien la detective Dao ha tenido varios encontronazos. Quiero que lo traigáis para hablar con él. Señor, la última actuación de Mendoza, no te afundas, fue una cagada total. ¿Qué? Os llevaréis de fábula. A ver cómo es que está subidita, ¿no, la tía? Podéis marcharos. Bueno, pues a ver qué tal esta misión. Es muy, muy, muy policíaca, tipo serie típica americana de policías. Es una pasada, la verdad, lo poco que he jugado. Más cinemática. Se supone que vamos a por un narco, a por un traficante. ¿Eh? ¿A este qué le pasa? Eh, deja de tuitear. ¿No ves? ¿Ha ido el lebrón? Chiste fácil, perdonad. Eh, agente, agente, eh, lleva el parabrisas. Oh, Dios, el tipo este. Eh, deja tranquilo el parabrisas. Vale, vale, easy, easy. Detective, deme, deme solo cinco dólares. Cinco hostias te voy a dar a ti. Ya, ya, ya. Es que, eh, eh, soy todo un emprendedor. ¿Un emprendedor? Sí, cuando estoy de servicio, no. Vale, vale, muy bien. Bueno, agente, eh, ocúpase del barrio. Tenga cuidado, ¿vale? Venga. ¡Huyo! ¡Tu puta madre! Me llamo a capullo por todo el morro, el negrada ese. No, para nada. Soy de Los Ángeles, de Orange County. ¿Y tú qué? ¿Te caíste del dólar? Sí, algo así. ¿Qué es esto? Será un registro de drogas. Eh, 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 eh. No consiento ningún registro. Tengo una causa probada. Joder, pedazo de cinemática, ¿no? Joder. Toma, hostia, la he pegado entre el capo. Toma, otra. Otra. Toma, otra. ¿Dónde está Tapp? ¿Estáis buscando a Tapp? Sí. ¿Lo has visto? No, pero vi a su colega Briggs con la gente de Tapp en la 12. Genial, Guzmán. Muchas gracias. Muchas gracias, Guzmán. Dios te lo pague. Bien hecho, detective. ¡Abre! ¡Esta es mi casa! ¡No puedo impedir que me envíe mensajes! Está cerrando por Twitter. Normal, que no te abra. No, en la Habana. ¿En serio? ¿Cómo saliste de allí? Con mi madre. Es una mujer de armas, Tomar. ¿Y tu padre? Ni idea. Llevo unos 20 años sin verle. Intentábamos alejarnos de él a toda hostia. Sigue en Cuba. Puestos a adivinar, diría que está muerto. No es que me importe. Parece todo un caballero. Lo que era, era todo un... Acaba la frase, coño. Acaba la frase. Todo un cabrón. A saber dónde vamos. ¿Me lleva media hora de cinemática? ¿Y esta? Vale. Señora, está bien. ¿Todo bien, señora? La tapa no encaja, coño. Buena suerte, señora. ¡Cabo en todo! Joder, cómo se pone, porque la tapa no encaja. ¿Y has visto las fuerzas, Mendoza? Sí, seguro que está. Se ha puesto celosa. Se ha puesto celosa la chinita. ¿Por qué? ¿Me dejan jugar o no? A ver, ya llegamos. Se parece. Sí, porque... Uy, uy, uy. Música aniga. Venga, por fin. Vamos para allá. A ver. Ábreme la puerta. Vilma. Ahora. Mantén pulsado. Venga. Salimos del vehículo. Encuentra a Bricks. Vamos a buscar a Bricks este. ¿No puedo correr? Ay, qué culito tiene, ¿eh? La chinita. Ea, que no te miro el culo. No me mires tanto. A ver. Saltar sí que puedo, pero correr, ¿no? Aquí de gustera, aquí, la gente. Ha llovido. Sí, pero hace mucho que no vengo por aquí. Hace mucho que no vengo. Esa es la excusa para mirarte el culo, directamente. Mierda. ¿Dónde salgo en esos pantalones, agente? Tomás, no me hagas registrarte porque sé lo que encontraré. Seguro que sí. Rubén, haga en corto a ese tío. Y me des en una bolsa. Estaban todos borrachos los tíos esos, ya. Estaban todos borrachos, los tíos esos, ya. Aquí la chata, que soy mendoza. Le voy a pegar dos hostias. A ver. De momento no voy a dejar hacer nada. Ahí están trapicheando. Si a la mierda lo pilláis, eh, no tenéis ni puta idea ninguno de los dos. Eh, calma. A ver, voy para allá. Detención, ¿qué es esto? Saca la placa. Vale, continuar. Venga, hostia ya, por fin, pipa. ¡Quieto, policía! Venga. Tiene una pistola eléctrica de estas, ¿no? ¡Qué guapa! Venga. ¿Que te jodan? ¿Que te pegue un calambrazo? Venga. Acercarse a reducir. Pues venga. Venga, al suelo. Por payaso. Venga. Proteger y patear. Ahora, ahí te quedas. Pringao. Que te calles. Oye, ¿y le vamos a dejar allí sin más? ¿Seguro que es buena idea? Venga. Ah, ya puedo correr. Vamos, va. Venga, esto se anima. Mira, mira, mira. Se están acojonando todo el barrio. A ver, agachadito. ¿Al de incógnito? Uh, pues evita que te detecten. A ver. ¿Por dónde? Te sigo, guapa. Percepción del sospechoso. Venga. A ver. Ah, vale. Hay conos de visión. Vale. Esto es muy Metal Gear, ¿no? Parece. Faltaría el sonidito. Cuando te vean. Venga. ¿No puedo saltar? No hay una mierda policía que no puedo saltar una mierda de valla, ¿no? ¿Tengo que abrir la puerta? Bueno, pues nada. A entrar por la puerta. A ver. Aquí. Esto se puede abrir. Vale. Lo tengo. Venga. Pa' adentro. Usted primero. Venga, pasa. De nada, soy un caballero. Por cierto, perdona por el comentario sobre la cagada. Tranquila. Que fue un marrón de verdad. No pasa nada. Está todo el camino mirándote el culo, así que... Estamos en paz. No duramos mucho de compañeros. Estorales, un elefante. Y el mundo de su cacharrería. Está guapo, ¿eh? En los gráficos. Tiene más pinta de GTA de momento que de Battlefield, pero bueno. Bueno, agacharse para proceder la visibilidad y el ruido, vale. De momento me está pareciendo una mezcla de GTA con Metal Gear. Más que un Battlefield normal y corriente. A ver. Destranquis. Por aquí. Ni os enteráis, colegas. Vaya mierda de zona. Que ni os enteráis. A ver. ¿Qué ha pasado? Uy, uy, uy. ¿Lanza algo? ¿Qué quieres que lance? Lanzar distracción. Ah, vale. A ver. Pues nada. Un casquillo. Venga. Lo tiro por allá. Hola. ¿Qué se ha roto ahora? Ha sonado como si algo se cayera del tejado. Si el rastro del aire se rompe, me voy con mi hermana. Si se rompe, lo arreglaré. Pues ya estamos dentro. Me puedo agachar también. Distrae, separa y reduce. Vale. A ver. Lo separo. Irsofacto. Tranquila. A ver. Lanzar distracción. Venga. Una monedita para ti. Ahora uno que se pira, pues el que se queda parado, este va a caer. A reducir. Ala. Toma. Toma, galletón. Y al otro también. Espérate. Espérate. Hola. Toma. Venga. Interroga a TAP. ¿Dónde está el TAP? ¿Dónde vas? Parguela. ¿Dónde vas? Estamos buscando a Tyson. ¿Eres un nuevo compañero? ¿Te ha enseñado ya su karate, tío? Es Krav Maga. El karate es un rollo muy místico. Oye. Tu clima. TAP y Tyson crecieron juntos. Tipos blancos a los que les gusta la vida de barrio. TAP nunca lo dejó. Levanta. Las manos en la cabeza. Venga, para arriba. Te la has cagado, colega. Eh. TAP. ¿Dónde está Tyson? Hay mucha gente buscando. ¿Has visto las noticias, no? Está escondido. La esperanza de vida en este negocio no es muy alta últimamente. Sí. Quizá podrías contarnos algo del tema. Eso me sobrepasa, Fidel. Ya está. La primera misión es esto solo, coger a este tío. No me lo pedirías. ¿Tanto rollo para esto? Venga. A los polis os pone mucho esta mierda. Sí, al principio. Luego es aburrido. TAP. ¡Hostia! Míralo. Es por prescripción médica. Sí, por prescripción médica a los cojones. Sé que estás en busca y captura. Sé que guardas la coca a la vuelta de la esquina bajo el contenedor. Sé que el canijo ese que acaba de salir corriendo le estará cambiando de sitio. Joder, ese chaval es demasiado joven para estar haciendo esto. Así que sí. Si tenemos que arrestarte por posesión, lo haré más. Hala, ya te tengo cogido por los huevos. Ahora dime lo que quiero saber. Interroga TAP. Objetivo completado. ¿Ya está? Otra cinemática. Ah, no. Continúa. Continúa la misión. Pues se va a alargar un poquito este episodio, chicos. Equipar escáner. A ver. Escanea y analiza TAP. Ya está. Ya lo he encontrado. ¿Y ahora qué? Mantén para analizar. A ver. No, lo está bailando. Sí, a TAP para encontrar a Tyson. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, lo puedo escuchar. Lo puedo escuchar también. ¿Tyson? ¿Tyson? No va a ser fácil, payaso. Venga, colega. Ayuda a un hermano. Digo, lárgate. Vete a casa. Oye, necesito hablar con Tyson. Tranqui. Contrónate un poco. Hermano. Vale. Venga. Venga. Déjale pasar. Vale. Solo tengo que mirar. Vamos, TAP. Llévanos a esta Tyson. No reconoce a ninguna de esas tibas. Sigue con el escáner. Abrúa quiénes son estos tibas. Está guapa la misión, pero yo quiero un poquito de acción, macho. A ver, escanea la zona para interceptar sonidos. Estoy escuchando voces por ahí. Ah, mira, los dos están ahí. Uno. Dos. Tres. Ahí hay otro. Cuatro. No hay más. No. Bueno, el Pau está ahí, subiendo las escaleras. El Tyson será ese, ¿no? Supongo. Sí, ya está para encontrar a Tyson. Objetivo completado. Perfecto. Ah, mira. Desbloqueado pistolas. Guay. A ver. ¿Qué estás haciendo aquí? Ese es Tyson. Escaneado. Necesitamos pruebas de que estuvo. Pero no lo veo. No está. ¿No puedo mover? No lo veo. Solo una más. Por favor. Bueno. Siéntate. Veré lo que puedo hacer, ¿vale? Ningún problema. Ningún problema. Hostia, coches, coches. Cuidado. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Ni idea. Oh, oh, oh. Salen rojo. ¿Por qué salen en rojo? Ahí están. Todos. ¿Y este? ¿Quién es? ¡Hostia! ¡Tiros! ¿Qué pasa? ¡Hostia! Se los han cargado. Vale, vale, vale. Esto se anima. Esto se anima. Y hay uno que nos recompensa. ¿Este quién es? Ah, este es alguien del principio que me decía que lo tengo que detener. Vale, vale. ¿Cuántos hay? Uf, no los he contado. Bueno, me da igual. Vamos para allá. Venga, acción, acción. Vamos, vamos, vamos. ¿Y la pistola qué? ¿Y la pistola qué? Detiene a varios objetivos. Saca la placa, vale. Pero, ¿y la pistola? ¡Hala! Policía, venga. Ahora, tío. Venga. Policía, venga. Reducir. Para el suelo. Hostia, tiros. ¡Eh, cuidado! ¡Uh! Hostia, no se amedrentan, ¿eh? Se hagan la pipa. Aunque los detengas. A ver. Míralo, míralo. El de las esposas. Vale, 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 vale. Detención. Órdenes de arresto, vale. Supongo que este te darán puntos, imagino. Policía, venga. Quieto. Arrestado. Va, puntitos. Mil puntitos. Órdenes de arresto, perfecto. Vale. A ver, a ver, a ver. Ese está solo, voy a por ese. Porque la puerta hay dos o tres, he contado. Este está solo, pues voy a por este. Policía. Quieto. Venga. Para el suelo. Vale. ¿Entro por aquí o voy por allá? No, entro por allá. Hay dos. Y los otros dos están arriba ya. Vale, pues los voy a distraer. Venga. Uno que se pire. Venga. Arrestado. Toma. Venga. Para el suelo, a dormir. Y tú, que ni te se ha enterrado. ¡Hostia, que me dispara! Me cao todo ya. ¡Hala! El sigilo ha tomado por culo. Cuidado, 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 cuidado. ¡Hostia, me han dado! Toma. Me cuelo, me cuelo por aquí. Compañera. ¿Me apoyas o qué? Ah, vale. Ya he entrado. A ver, aquí no hay nadie. Me parece, creo que están arriba. Sí, están arriba. Vale, pues vamos para arriba, va. Hay cuatro, por lo que veo. Venga, vamos para arriba, va. El equipaje de dispositivo, arma aturdidora. Es esta, esta me mola, esta me mola. Detención. Quieto, policía. Venga. Venga, va al suelo. Ahí hay tres. Mola la música, ¿eh? Policía. Venga. Al suelo. ¡Eh! Muerto. Hostia, hostia, me están dando. Se ha agarrado todo. ¿No llega desde aquí? A ver, a ver, a ver. 13-14. ¡Pumba! ¡Hala! Ahí te quedas. Vale. Pues ya está. Comprueba las aulas. Uy. ¿What's up? Escanea. Vale, aquí hay algo. Vale. Una prueba. Ahí está. A ver. Aquí hay pistolas. No, a ver. Aquí hay otra. Ah, lo tengo que marcar. Vale, vale, vale. Vale. Archivo del caso. Vale. Detrás de la prueba. Reproducir audio. El archivo hotshot. Vale. 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 Mira, he subido el nivel. Y este también lo tengo que marcar. Que no lo he marcado antes. Nueva escopeta. Uy, qué guay. Vale. Cuentas y dinero. Otra prueba. Me falta una. A ver. Aquí que hay. Equipo táctico. ¿No? Cometir tutorial. Vale. Eh, bla, bla, bla. Vale. Aquí es para coger equipo. Vale, pues me voy a equipar la escopeta que acabo de desbloquear. ¡Hostia, una ballesta! ¡Cómo mola! Ah, no me la deja poner. Creo que no me la deja poner. Bueno. Vamos a ver. Nada. Me quedo con la pipa del principio. Me mola más. Venga, va. Y la tercera prueba, ¿dónde está? A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde coño está la otra prueba? ¿Qué tengo que hacer aquí? Vamos a ver. Saco esto. Aquí no hay nada, eh. A ver. Ahí, ahí. Vale, 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 vale. Vale. Objetivo completado. A ver. ¿Estás responsable de haber inundado las calles de Miami con esa mierda de cocaína líquida, Hot Shot? Nuestro nuevo amigo, Tyson Lashford. El Hot Shot tiene éxito porque el subidón es más limpio y no hay bajón. O eso dicen. Con esta prueba, puedo poner a Tyson frente al gran jurado, suponiendo que diga lo suficiente. Vale, desbloqueado nuevos revólveres. Ah, pues me los voy a ver, a ver. A ver qué pipa me han dado. O sea, una Magnum. Esta, esta, esta me mola. Venga. Vale. Venga. Battle pack de plata. Vale, ya podemos salir. Abrir portátil. Ah, Skype. ¿Verdad? Perdona, pero al capullo que intentaban matar era a ti. Hola, Tyson. Ah, joder. Esto se está poniendo feo. Tu amigo Tav se ha alargado. Creo que tus chicos están muertos. Joder. Entonces se supone que es el narco, ¿no? Ah, me ha colgado. Si llegamos tarde, Tyson es hombre muerto. Central, aquí 13. Necesitamos rastrear una IP de salida. 13, rastreo en curso. Estamos conectados. Danos unos minutos, 13. Está hackeando ahí. Vamos. No les bastará con unos minutos. Venga, vamos, va. Ve al coche. Vale, pues esto parece que ya se ha acabado la primera misión. Deciros que son 10 horas de prueba. Espera un momentito, que nos ha surgido un imprevisto, ¿vale? Ya está. Son 10 horas de prueba, pero solo te deja jugar la primera misión. Y hay que esperar a que salga el juego, supongo. Supongo que las demás horas de prueba serán para el multijugador. Ha quedado un poquito largo, pero es que ya veis que ha habido mucha cinemática. Es que ya, como ya he dicho, es muy serio y policíaco. A ver, a ver, a ver. ¡Uy, hostia! Cuidado. Última posición conocida. Me ha hecho un corte porque me mataron. Porque me he tirado a saco y me han matado. ¡Quieto! ¡Hostia! ¿Qué ha sacado la pipa? ¡Hijo de puta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero cúbreme, compañera! ¡Me cago en todo! ¡Oh! ¡Que me están dando! Cuidado, 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 cuidado. ¡Venga, hombre! ¡Oh, cebollazos que pega esta Magnum, ¿no? ¡Eh! ¡No llega aquí la eléctrica! ¿No llega? ¡No llega! ¡Venga, ya! ¡Ay, si tengo la escopeta! Voy a sacar la escopeta. A ver. ¡Tú! ¿Dónde vas? ¡Bumba! ¡Cebollazo! ¡Toma! ¡Otro cebollazo! ¡Me escondo, me escondo, me escondo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, ahora sí! ¡Vale! Pues... Ya está limpio. ¡Vámonos al coche! ¡Oh, que tengo completado! ¡Ve al coche! Pues esto parece que ya está. Si os gusta que suba un walkthrough de todo al modo campaña, en cuanto salga el juego, pues me lo decís por comentarios o le dais al like. Bueno, decir que había otra cinemática, seguía la misión. Entonces, de hecho, no estaba grabando para ir a grabación. Y nada, he vuelto a grabar en el momento de que la misión continuaba. Hemos localizado al narco. ¿Sabes qué hago todo el día? Hojas de cálculo. Hace mucho que no piso la calle. Últimamente es un todo contra todos. Y si hay un bando equivocado, parece que es el mío. No sé más. ¡Hostia! ¡Toma! Veteando en todo el hombro, compañera. Ejecer presión. Mantén L para arriba para ejercer presión. Pues esto no se ha acabado todavía, ¿eh? Tranquila, tranquila, compañera. No te cubro. ¡Que te jodan! ¡Que te jodan! ¡Hostia! ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! ¡Venga, hombre! ¡Uy, uy, recarga, recarga, recarga! ¡Hostia, hostia, que me están andando! Toma. 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 Se está muriendo la compañera. ¡Uy, uy, uy! Me está cayendo aquí de todo. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Pero qué lleva esta gente? Yo con una pistola de mierda. Se está muriendo, se está muriendo, se está muriendo. ¡Hostia! No he hecho nada de un mensaje de esos. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ahí! Toma. ¡Pero cuánta peña viene! ¡Venga, hombre! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Venga! ¡Joder! Bueno, pues, ahora parece que sí, que ya se ha acabado la misión. Lo vamos a dejar aquí, porque se está haciendo muy largo. Y nada, hasta aquí. ¡Chao, chao!